Esta gente, junto a otro grupo también de personas, vinieron de Totoral especialmente a contarnos que han recuperado un club de hace 30 años, que lo tenía una gestión, que al parecer había hecho hasta desaparecer la cancha de fútbol. Pero bueno, aquí estoy con el presidente, ellos están felices por esta novedad, vinieron a contarnos esto y aquí estoy, como les decía con el presidente Rubén Vicentini, que nos va a contar cómo fue todo ese proceso y qué pasaba, qué pasó con esa historia de un club que se llama Independiente, que hace 90 años que existe, ¿verdad? ¿Qué tal? Es así, ¿cómo te va? Buen día, Independiente fue fundado el 5 de febrero del año 1933, bueno, un club como Independiente de Buenos Aires, nada más que el escudo es diferente, y bueno, hace 30 años más o menos al club lo manejaba un grupo de personas que se ponían entre familiares, algunos que otros amigos, y no dejaban entrar ni hacer socio a nadie. Hace unos 3 años atrás, en el 2021, pudimos entrar como una subcomisión de fútbol, donde el club quedó como hoy, digamos, estaba desbastado, la cancha no se abrió más, nosotros le cambiamos el piso, hicimos todo un sembrado donde quedó realmente un parque, y los chicos pudieron jugar ahí, e integramos la liga regional Colón de Fútbol, una liga muy importante del norte, y bueno, y pudimos participar. Para más o menos noviembre del año 2021, la comisión directiva nos coge del club, no nos deja salir haciendo deporte, y por eso es que nos cerraron las puertas. Este año, hablamos varias veces con el presidente que estaba, hubo una división en esa comisión directiva, y nos permitió hacer socios, después de 30 años se pudo hacer socios, hicimos 204 socios, y el día miércoles pasado esos socios tuvieron la posibilidad de votar, y en una asamblea se eligió la nueva comisión directiva. Así que bueno, agradecer a los socios de Villa del Totoral, de Independiente, al público que nos apoyó, la verdad que ha sido muy importante esto. Y hoy bueno, nos encontramos con un club que lamentablemente está realmente mal, porque necesitamos hacer toda la infraestructura nueva de luces, las paredes rajadas, hay que pintarlo todo nuevo. Este fin de semana ya estuvimos trabajando, así que bueno, y pedimos un poco la colaboración a los que puedan colaborar, porque en este momento para empezar a hacer deporte, tenemos 100 chicos en la calle que no están haciendo deporte, y los otros chicos fueron prestados a otras instituciones, así que recién el año que viene vamos a volver a la Liga Regional Colón una vez que recuperemos a esos jugadores. ¿Ruber no se practicaba ningún deporte? Independiente tiene, alquilaban el club para un gimnasio, lo alquilaban para alguna vez que jugaban algún partido de basque, así muy esporadamente, y también tiene dos canchas de pago, que también son canchas que están, digamos, alquiladas. Y ese dinero entraba al club, y la verdad que, hablando con una de las personas que ha estado alquilando esas instalaciones, nos dicen que había meses enteros que no le dan ni siquiera recibo de lo que pagaban. Hoy, anoche, recién nos pudo entregar, el secretario Saliente nos entregó todos los libros de acta, hay un montón de libros de acta que se perdieron, que no están más, pero bueno, ahora queremos recuperar a la institución, ya la verdad que no queremos mirar más para atrás. Los dos tesoreros no nos entregó el dinero que aparentemente estaba, no nos han entregado lo que son los recibos y nada de eso, estamos esperando que nos entreguen ese tipo de cosas. La presentación ante inspecciones jurídicas la hizo el doctor Jiménez aquí en Córdoba, así que bueno, los papeles hoy están totalmente en regla. Sí, hay un problemita ahí que tenemos que resolverlo, porque hace entre 25 y 30 años que tienen bloqueada la AFIP, la clave fiscal, porque nunca hicieron ningún trámite ante la AFIP, los clubes están exentos, pero Independiente, digamos, no hizo el trámite de exención, entonces tenemos bloqueada la clave fiscal. Hoy vamos a tramitar ante un contador que por favor nos inicie de nuevo todo el tramiterio para poder habilitar la clave fiscal. Te quería comentar que la comisión anterior, con una empresa particular, estaba por hacer un bingo. Ese bingo no estaba autorizado y encima era para el día 8 de julio y recién vamos a Lotería de Córdoba donde nos dicen que no, que un bingo no está autorizado, que no lo hagamos y que nos dan un plazo para que lo reprogramemos, la idea es reprogramarlo para el día 12 de agosto, entonces para presentar la documentación correspondiente para que el bingo sea realmente legal y no tengamos ningún inconveniente, porque si no, Lotería te puede suspender, digamos, para que no hagas bingo y encima podemos tener una multa. ¿Cómo se va a sostener el club económicamente? Y hoy se va a sostener con eventos, el fin de semana que viene vamos a hacer un locro, con colaboración de los socios, con el pago de la cuota, así que esa es un poco la idea, con dinero de alguno de los bolsillos de los integrantes de la comisión directiva. Bueno, tenemos una comisión directiva de exjugadores, el único integrante de la comisión directiva anterior es el señor Juárez, que la verdad que ha trabajado incansablemente, así que bueno. Bueno, lo vamos a colocar aquí en retorno, no sé si a alguno le quería hacer una pregunta. Sí, presidente, Rubén, ¿cómo le va? Daniel Potenza lo saluda, un gusto. Buen día. Un gusto el contacto. ¿Cómo te va, aquí está? Buen día, ¿cómo estás? Bien, antes que nada, felicitaciones por la gestión, por esta vocación de recuperar a un club para los chicos, para la actividad deportiva, para la comunidad, para todo lo que nosotros conocemos, lo que estamos en el deporte, que sirven las instituciones en materia social, especialmente, así que desde acá, felicitaciones por la gestión y por la actitud de querer recuperar a un club tan querido para ustedes. Le pregunto, ¿cuáles son los requisitos de la Liga Regional de Colón para comenzar a jugar, para comenzar a competir con cuántas divisiones, en primera división, en una división menor? Cuénteme un poquito cómo se avizora el futuro inmediato. Bueno, Independiente este año no entró a la Liga, entonces, por ende, que el año que viene podemos entrar de nuevo. Son ocho categorías, donde están divisiones inferiores, reserva y primera, y el año pasado, perdón, el año 2021, sí participamos, la verdad que la Liga Regional de Colón es una liga a la altura de la Liga Cordobesa, ¿no? Realmente hemos traído chicos de Córdoba, perdón, de Totoral hacia Córdoba, a jugar en algunos clubes de acá, así que, bueno, y la idea es poder sacar a muchos chicos de la calle, de la droga. Así es. Nosotros, la institución de Independiente, siempre ha sido de familias de escasos recursos, de, digamos, gente que tenemos que tratar de solucionar el problema. Mirá, el año 2021 nadie pagó cuota. Ahora, solamente nosotros bancamos desde la subcomisión de fútbol, todo el movimiento de traslado, nos tocó ir a Montecristo, nos tocó ir a Río Ceballos, porque la Liga Regional de Colón tiene 18 equipos. Y todo eso lo hicimos a través del trabajo de la subcomisión de fútbol, que fue haciendo locos, nos empanada, y bueno, había días que nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana, porque el día que... Rubén, sí, Rubén, quería preguntarle, los pibes, ¿tienen fichas? Los derechos, por ejemplo, como se usa ahora, los derechos federativos y económicos de pibes que han pertenecido al club, ¿las mantiene todavía la institución? Porque usted ha visto que los vivos, los pícaros en materia de tráfico, entre comillas, de jugadores de un club a otro proliferan en la República Argentina. ¿Ustedes tienen chicos que son propiedad de la institución o no tienen a ninguno todavía? No, no, sí, sí, sí. Mirá, cuando estuvimos en el 2021, nosotros hicimos 200 carnes nuevos. Bien. Tenemos 200 jugadores, algunos se han ido definitivos, porque no les gustó todo este desmanejo que ha tenido la institución, pero la mayoría van a volver a la institución. Bien. Van a volver. Nosotros en el 2021 hicimos EMAC, hicimos estudios cardiológicos, todo, análisis, porque queríamos saber que los chicos estuvieran de la mejor manera, ¿cierto? Para que no tengamos ningún inconveniente con ellos, ¿no? Bien. Muchas gracias, presidente. Gracias. Felicitaciones y saludos a toda la comunidad de Totoral y especialmente a la gente independiente, ¿eh? Felicitaciones por esta actitud. Bueno, Vaquita, antes que nada te quería aclarar si los que nos están escuchando, si tienen materiales como fútbol, cono, redes, porque dentro de más o menos, calculamos en un mes dejar en condiciones la institución nuevamente para poder que los chicos hagan de deporte. Si alguien tiene ese tipo de cosas que nos puede colaborar, bienvenido sean, ¿no? Seguramente vamos a conseguir. Tenemos un predio. Sí. Y seguramente vamos a conseguir mucha colaboración con este programa. ¿Eh? Seguramente que sí. Tenemos un predio adelante del club que es un lindo espacio y tenemos ganas de poner la licitación para quien quiera hacer dos canchas de fútbol, siete, sintético, que hoy es realmente la moda. Si alguien lo quiere invertir en la institución, van a estar abiertas las puertas para eso, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Saludos. Muchas gracias. Gracias, Eva. Muy amable. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Para remarcar, la función social de los clubes en los pueblos fundamentalmente, ¿no? Claro. Eso lo quería, por eso lo quería felicitar. Esa contención. La contención para los pibes, la posibilidad de que hagan deporte, que salgan de la calle, que se ocupen, además del estudio, que puedan realizar una actividad deportiva. Por eso quería felicitarlo, un gesto muy lindo de la gente independiente de Totoral y ojalá que toda la comunidad pueda colaborar. Y a propósito, aquellos clubes que son profesionales, en Corte, que les sobre algún material como conos, pecheras, pelotas, que le pueda donar a esta gente, bienvenido sea. Te aseguro que en la línea vecino ya están entrando llamados para Colombo. Te aseguro que así sea. Si me disculpan un...